Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Puedo ir rápido, puedo ir rápido Puedo ir lento, puedo ir lento Adelante y para atrás, adelante y para atrás Vámonos Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Puedo ir rápido, puedo ir rápido Puedo ir lento, puedo ir lento Adelante y para atrás, adelante y para atrás Vámonos Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Pease Pease Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz Carro, carro, manejar mi carro me pone feliz